La preparatoria del chemisal se caracterizó durante algunos años como referente local en la innovación tecnológica, principalmente por la construcción de vehículos solares durante la década de los 90. Sin embargo, hoy el nuevo lantel 19 del Colegio de Bachilleres busca retomar esa estafeta con el nuevo Centro Regional de Robótica con el objetivo de impulsar el desarrollo de los jóvenes cuarenses. Dicho centro fue inaugurado el pasado 31 de agosto a espaldas del sistema de educación abierta, donde se invirtieron 180 mil pesos para su adecuación, en beneficio directo de casi 3 mil estudiantes de nivel medio superior. El espacio cuenta con siete equipos de cómputo y mesas para armar robots, una impresora 3D, un servidor para instalar programas, dos robots y reguladores de voltaje. Eduardo Limón Alonso, coordinador de la zona norte del Colegio de Bachilleres, asegura que el Centro de Robótica ayudará a los jóvenes a involucrarse en el dinamismo tecnológico que prevalece en la ciudad, así como a desarrollar sus habilidades. Ustedes saben que el nuevo dinamismo tecnológico en el que estamos viviendo, pues nuestros jóvenes requieren de ese tipo de capacitaciones y herramientas para que puedan desarrollar sus habilidades. Existen, digamos, no podemos hoy en día entender la dinámica de la vida social sin la presencia de la robotización o de los robots. Sí, sin duda, la prepa Chamizal ha sido un referente histórico en la innovación tecnológica y en otras muchas actividades. Y es bueno porque aquí lo que nosotros buscamos es desarrollar todas nuestras capacidades y nuestro desarrollo de gestión como directivos para que los jóvenes se vean beneficiados. El Centro Regional de Robótica busca abrir paso a la investigación, la práctica y desarrollo de proyectos de los jóvenes fronterizos. Román Morales Fernández, responsable de informática del COBAJ en la zona norte, comenta que la dinámica es que los alumnos cuenten con un espacio que no tenían y apoyen a los clubes de robótica de los planteles 6, 7, 9 y 16, además de ayudar a que se formen nuevos. Es que los alumnos del colegio de bachilleros cuenten con un espacio que antes no tenían y con el cual tenían que andar improvisando, por decirlo de cierta manera, en los mismos planteles. Los estudiantes en cada plantel se pueden acercar con sus maestros asesores o con los maestros de física, de robótica. Le recuerdo que en algunos planteles como el 6, el plantel 7, el plantel 9, son estos que ya tienen unos clubes de robótica en donde nada más sería cuestión de unirse a ellos. Los jóvenes están desarrollando robots en diferentes lenguajes de programación, como es Arduino. También se cuenta con robots de tipo VEX que serían programados, estos todavía no son programados, pero serían programados en lenguaje C. Son lenguajes de programación entonces los que se les enseñan a los jóvenes y además a ellos pueden programar los robots. Por su parte, estudiantes de primer semestre nos cuentan su experiencia dentro del centro de robótica. Pues me parece que es una buena idea, ya que los jóvenes tienen que sentarse en algo, ir agarrando, preparándose y ese centro podrá ayudar a hacer en este club diferentes, se podría decir técnicos, eso les ayudaría para ser técnicos, ingenieros, tengan, si tienen un proyecto, hacer que vueles tu proyecto. Pues a mí siempre me han interesado las peleas robóticas, así que quiero armar mi propio robot de combate. La intención es que el Centro Regional de Robótica sea reconocido a nivel nacional como un semillero de equipos que representen al país en eventos tecnológicos. Informo para Net Noticias, Eduardo Lara. ¡Gracias!